Sí, muchas gracias a todos ustedes por organizar este campeonato. Tratamos de dar lo mejor para que el colegio quede en buen puesto y pues aquí divirtiéndonos y haciendo lo que más nos gusta con nuestros colegas. Sí, ya poco a poco nos fuimos asentando, fuimos viendo cómo jugaba el otro equipo y pudimos, gracias a Dios, sacar ventaja y poder ganar el encuentro para pasar a semifinales. Bueno, primero a Dios y a la Virgen, a mis papás y a todo el mundo que me apoya, a mis amigos, a mis compañeros y al público, en especial también. Sí, gracias a Dios estamos en una semifinal y pues a disputar y a dar todo en la cancha para pasar a la final. Así es, es el objetivo. Sí, en agradecimiento a Deproro, al Colegio de Contadores por la oportunidad y espero que sigan así todos los años. Muchas gracias.